El día de hoy me levanté y dije ¿Por qué no soy mamá? ¡No mames otra vez! Obviamente si voy a ser mamá tengo que tener un papá Y adivinen quién será el papá Sí, leo a su Es la realidad, es la realidad Y se tenía que decir y se dijo, ¿eh? Los dos éramos papás por 24 horas Y todo esto pasó Ok, pues estoy en la casa de Susy Y vamos a ver qué está haciendo Porque le traigo un pequeño regalo Ay, qué bonito Así que Susy ¿Qué es esto? Somos papás, Leo, mira a tus hijos Iré por cigarros Mira, el esperador Hola Hola Luis Pablo Mi hijo es feliz Nuestro hijo es feliz No, ahorita se va a poner feliz porque le tenemos varias sofrecitas Bueno, las puedes cuidar Las dejaré aquí Ahora vamos a jugar con nuestros hijos ¿Qué piensas? Ven Luis Pablo, ven, siéntate Siéntate con tu papá y tú ven con tu mamá ¿Qué quieres hacer? Eso es lo que se me hace Muy aburrido Ay, dale eso, dale eso, Leo A ver, ven, ven, ven ¿Sí tienes frío? No Caíste Oh, Dios, qué... Oye, pero qué tal que hay Tú elige qué vamos a jugar hoy Primero este Ok Pulga No, pero este no puede tomar el... Nadie me dice que no a ti Hola, Leo Cállate perro Tienes que agarrar las pulgas Vamos Vamos, hijo, confío en ti Eso Te va ganando, eh Ay, ay, agárrate una Llegate, Leo Yo entiendo estos cuerpos No, me están ganando mis hijos No puede ser Eso Soy la pinche ver... Eso Mira, Leo, no me suelta la manita Ay, puta Me la suelto Ay, no Mátala Eh No Dic-tac-tac-tac En tu cara Me estoy concentrado Me estoy concentrado Cállate un burga Espérame, Leo ¿Qué es por otro juego? ¿Qué es por otro juego? ¡Pero no! ¿Qué hay de una lagartina? ¡Ya está! A ver tu lagartina ¡Sí! ¡Hala! ¡León, León! Voy a guardar ¿Quiere parar, León? Yo te robo ¡Ah, ah! ¡Sí! ¡Va, cállate, güey! ¿Quieres una sorpresa? ¿Quieres la sorpresa? Ok, vamos a ver la sorpresa Luis Pablo, ¿qué piensas sobre la sorpresa que te vamos a dar? ¿Qué te imaginas que será? Terranator, el coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores ¿Quién sabe? Leo no opina que capaz es un carro Terranator Son para ti Hoy es el más glorioso día de mi vida Y tus regalos son esos ¡A la madre! El no tiene que está pasando, pero está viviendo su mismo momento El no pierde el tiempo Los popatrols ¿Te gustan los popatrols? Sí, me gustan muchísimo Ay, ¿no es tierno? Ay, entonces, ¿te encantó el regalo? Me encantó el regalo Porque lo bueno es que aquí tienes otro regalo más ¿Qué? Me encantan los dinosaurios, me encantan los dinosaurios Ay, ternurita ¿Quieres que te labra? A ver Ay, espérate, León ¡León! ¡Ay, ya! ¡Una cama! ¡Wow! Es que yo no quiero tus porquerías Le gustó ¿Ese de qué me da? Ese está bien para él Pero lo puedes abrir tú Sí, son dos para cada uno Espérate Ay, mírase lo wow ¡Qué bueno, hermano! Escuchaste lo que dijo No sabe cómo ser un buen padre Estoy tratando Cada día mejoramos Ay, ajá ¡Ay! Me encantó Es demasiado, tía No lo sé Ay, es la cosa más adorable que he visto en mi vida Mira, darme su pistita a mi hijo Sí, es una pista así de Voy a mover las palancas Si mueven las palancas No, es que este control me mueve a mí Mira, mueve las palancas y me muevo No, Luis Pablo, ¿qué estás haciendo? Vas a hacer que tu papá en lo casa No Este es el diablo Mira, si le picas este botón Me puedes mandar a dormir No, se fue a dormir Voy a hacer lo que quieras con él Ahora tengo el poder absoluto Voy a presionar este ¿Qué dice? Mira, Kost, y nos mandaste a Sador Hola, Kost La estoy pasando bien rara Unos momentos después ¡Un chocolate! Háganlo chocolate a nuestro hijo Mira, Kost, entonces tú vas a hacer que nuestro hijo no pueda dormir esta noche, ¿viste? Pero te digo algo que es lo más divertido de hoy ¿Qué? Es hora de cambiarle el pañal a nuestro bebé Esto no era parte del trato Aquí ya volvamos las cosas necesarias Gracias Oye Esto es un espectáculo ¿Qué está pasando aquí? Mira, mira ¡Wow! ¡Ella! ¡Lo logramos! ¡Lo lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Qué divertido! Este bebé acaba de hacer ¡Lucha! ¡Vamos a cambiarlo! ¡No! ¡Yo también! ¡No! 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 ¡No me llores! ¡No! 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 Yo voy quiero estar soltos Soy un adulto independiente Mira, tengo una idea Ok Tu observa eso Mira lo buena mamá que soy Observaré Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Luis Pablo ¿Quieres que te lleve a jugar en el centro comercial? Pero no he terminado de comer mi panquecito Ay bueno tu panquecito lo pedimos para llevar ¿Está bien? Ay, ¿ves? Ya está feliz, quiere pasar tiempo con sus papás. Están listos tan lindos. ¡Ya llegamos! ¿Estás feliz? Él se manda solo. ¿Te gustan estos juegos, Luis Pablo? Ahorita voy a comprar una tarjeta para que juguemos todos. ¿Pero cuál vas a querer? ¿Esto o este o el allá? Quiero este. ¿Este? Ese. Ok, vas a tener que sacar un peluche, ¿va? No. ¿Cuál vas a querer jugar primero, este o la maquinita? La maquinita. Voy a viajar hoy por la tarjeta, con tu mamá que está chambeando. Mi mamá sí. Sí. Está chambeando. Está trabajando, mira, dile, ¡vamos mamá! ¡Vamos mamá! Es tan hermoso. Ya, te me vas a chambear. ¿Qué? No, estoy feliz, porque tenemos un hijo. Ay, el amor. Vamos, tú puedes. Ya, lo bajaste, agarraste. Agarraste. No, ya lo trabamos. Ok. Una oportunidad más. Vamos, se lo trajo porque mi hijo tiene que ganarse peluche. Bien dicho. Tú demuestra quién manda, coño. Mira, juega con estrategia. Dios sé que puedes. Agarr. 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 No sé, esto le toma hamburguesita. ¿Cuál quieres? Rombros. ¿Te viene la hamburguesa, gente? Ya. Si preguntan, León está ahí. León está en la casa durmiendo, quentas. Así que, por favor, no v67 a pensar que abandonamos a nuestro hijo. Ehhh, ganó nuestro hijo Bravo, bravo, este sí es mi ídolo Bueno, aquí vamos a jugar una del piano nosotros dos Porque como somos muy competitivos Sí, a ver, ¿quién gana? Somos unos papás muy competitivos Algunos centímetros más tarde ¿Tú no me lo dejaste? Sí, Leo ¿Pero qué ha pasado? Está ya Te digo que es independiente nuestro hijo, no nos ocupa Mira, no me quiera ocupar a mí porque tú también lo perdiste Cierto, ¿ah? ¡Yay! No es Pablo, ya vamos a entrar por fin ¿Y si nos tiramos aquí? Mira, nos tiramos, corremos Una, dos, tres ¡Ay, no, ayúdame! ¡Hijo, ayúdame! ¡No se caigan! No, te vas a caer ¡Yay! ¡Qué bonito! ¡Ahora cómo salgo de aquí! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Eso! Mira, saltemos allá ¡Curramos! ¡A la raza! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Wow! Eso debió doler ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a tirarnos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Tú dale! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora quién nos va a ayudar? ¿Ahora quién nos va a ayudar? ¡Yo! ¡Y un japulín colorado! ¡Yo te ayudo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me tiran secuestrado! ¡A ver! ¡Ayúdame! ¡A ver! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡Se cayó! ¡Ayúdame! ¡Ya! Tu papá va a hacer una pelea de espadas contra ti ¡Ah! Tu tienes que ganar por tu mamá ¿Vatá bien? No, yo no quiero ¿No quieres? ¡Ayúdame me gusta la guerra! ¡Ay cosita, mi vida! Bueno chicos, vamos a ver entre los dos quién gana Obviamente gana ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! No puedes jugar, vamos a saltear aquí ¡Tenemos otro hijo! ¿Puedes salir en tu dinero? ¡Ah, sí! Al parecer tenemos ya muchos hijos La familia crece ¡Ya tenemos otros hijos! No, ya tenemos otros hijos No, yo apenas puedo con dos, no puedo tener más Aquí está uno y acá está otra No puedo con dos Pero es la primera hija mujer ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Es nuestra princesa ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Para pagar su educación, el agua ¿A mí crees que te hago dinero? Mira, tu hijo se está ahogando y nosotros... ¡Ya! ¡Hijo! Manda, manden este clip al Diff, eh Arroba Diff, arroba Diff, por favor ¡Estoy encantado, jefe! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ves, Pablo! ¿Qué pasó? Hasta abajo los pies están arriba ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¡Qué susto me diste! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ay! ¡Le dijiste que te pensé! ¡No! ¡Yo no le dije que te pensé! ¿Cómo es posible que no me quieran? ¡Cuidado con mi hijo! ¡Le pegan y van a ver! ¡Ay! ¿Por qué no son mis hijos? ¡No, no es cierto! Te voy a buscar y te voy a madrear, eh Estamos cansados, nos sentamos aquí como... Padres reportables Y cuidaremos nuestra bendición Allá está Lo que sabemos es que está duro, y está sano, y respira Es que detrás somos muy buenos padres ¿Sí? ¿Consideras que soy buena mamá? Sí ¡Ah! ¡El poder del amor! Más tarde ¿Te gustó el helado? ¿Cuál te gustó? Es que él ya lo está probando Él ya pidió muestras, es muy inteligente Este chico es fantástico, de verdad, es... Es genial Parece que me ha parecido como... Parece que me ha parecido como... Parece que hay como... ¡Wow! ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! Pero te tengo una propuesta Porque ya no podemos jugar Es jugar o ir a la juguetería Y elifín su juguete que quieras Él quiere la juguetería mejor Ok, la juguetería ¡Vamos a la juguetería! ¡Vamos a la juguetería! Ok, le vamos a dar 30 segundos Para que dictan lo que quieran Tienes que agarrar todo, dale ¡No! ¿Tú lo vas a pagar? ¡No! Solo agarrar ¡Una cosa! ¡Escucha frustración, Takaio! Va a empezar a la 1 A las 2 A las 2 Y a las 3 ¡Ya! ¡Corre! ¡Escoge! ¡Agarra todo lo que quieras! Ya pasaron 5 segundos y no ha agarrado nada ¡Agarra! Oye, tranquilo viejo No, es que sabes que él está viendo Mira que agarré eso, me voy a morir de risa ¡Ay! ¡Ya agarró algo! Es muy grande la pista ¿Y te gustó? ¿La quieres o no? La otra No mames, casi me cago del susto Pobrecito, está muy indeciso enfrentar la juguetería ¡Este! ¡Este! ¿Quieres uno más? Pero ahí hay más juguetes o solo quieres dinosaurios ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¿Te gusta Minecraft? ¡Ay! ¡Es Gamer nuestro hijo! ¡Sí! ¡Este! ¡Esta! ¿Qué quieres ese? Ok ¿Quieres este? Tenemos ahorita meses a todos y con palazos o no con Minecraft ¿Los plumones? Sí, los plumones sí ¡Ey! ¡Toma! Tus compradas ¡Wow! Tus compradas ちょ ни ¿Quieres ir así? Como pueden ver ya es de noche Leo Ay Si No me lleva a των perros Y ya Luis Pablo está aquí feliz con todos sus juguetes Está feliz hijo mío Ay qué bonito Y hasta aquí dejamos el video Pasaron 24 horas siendo padres Ya los vamos a dormir y pues ya Así que bueno, denle like a este video Suscríbanse, sigan al león Todas sus redes sociales Y bueno, saluden también a mis hijitos Y denle like a este video Si quieren que volvamos a ser padres ¿Volverías a ser padres? Y aquí van los saludos de la semana Hola, hola, aquí están los saludos de la semana Un saludo para Les mando un gran saludo Y nos vemos en el siguiente video Y listo chicos, nos vemos en el próximo video Bye Chau